El dibujo de hoja, ¿no? Aquí está, ya he hecho el boceto, pues vamos a terminarlo así, bueno, a mi estilo. Pues vamos con el video. Bueno amigos, aquí vamos a delinear con el lapicero o bolígrafo negro. Todo el contorno del boceto a lápiz que habíamos hecho o ya habíamos delineado con el bolígrafo negro. Aquí vamos delineando. Hay que hacerlo con mucha calma, por favor, no se olviden. Y siempre teniendo el boceto al frente, ¿cierto? O el dibujo al frente. Aquí les doy algunas pautas. Aquí vamos a ir delineando y ahora lo estamos haciendo más despacio. Y aquí vamos ya a delinear más fuerte, ¿no? Vamos a hacerle más detalles a su cabello. Detallando mejor, ¿no? Aquí vamos borrando el boceto a lápiz. Bueno, aquí ya estamos para poder delinear más fuerte, ¿no? El boceto, ustedes están viendo. Vamos a delinearlo. Con mucho cuidado. Tiene que ser un bolígrafo que sea muy suave para poder correr la tinta. No se nos quede mucho. Aquí están viendo. Aprovechar que no se olviden de suscribirse, de darle like y compartir este dibujo para que puedan ver más mi arte, ¿no? Espero lo puedan disfrutar, ¿no? Y que puedan aprender este estilo a bolígrafo. Aquí ya vamos terminando, ¿no? Y aquí ya vamos a darle el pintado o el coloreado al dibujo de Gohan, ¿no? Ustedes me dirán, primero hemos pasado el bolígrafo amarillo claro en todo su cabello, siempre dejando los espacios en blanco, porque esa va a ser la luz que le va a dar al cabello más realista. Esa es la primera capa que vamos a dar con el amarillo claro, ¿ya? Así quedó. Pues aquí le vamos a dar con el amarillo oscuro los detalles más, o sea, le vamos a dar más sombra, ¿no? Más fuerza, más vigor a ese dibujo del cabello, a darle más sombras, ¿no? Ustedes se van dando cuenta cómo va quedando el dibujo. Para todos los que querían que yo lo pinte, este boceto, pues aquí les estoy dejando. Aquí le vamos pasando el naranja. Le vamos dando más profundidad a su cabello. Este naranja es bajito, ¿ya? No le vayan a pasar el naranja fuerte. Puede ser que lo malogren, no lo den con los colores. Pero este naranja es más suave, ¿no? Más bajito. Aquí le vamos a hacer sus ojos con el color rojo, o con el bolígrafo rojo, disculpe. Ya, aquí le decimos los ojos. Remarcamos un poquito más. Y bueno, hasta aquí ya quedó. Aquí vamos a hacer la piel de Wuhan. Siempre con ese bolígrafo naranja que utilizo yo. Ya no le doy mucho más fuerza, sino suavemente le voy dando por capas, ¿no? Le voy dando capas, capas, hasta darle la profundidad a su cara primero. Y después le voy dando sus sombras, ¿no? Más fuertes. Aquí con el bolígrafo rojo, vamos a darle los detalles de sangrado que tiene Gohan cuando pelea, ¿no? Eso es como que ya peleó, ¿no? Y le vamos dando sus detalles. Entonces, acá hay un símbolo, no sé si es el símbolo del dragón, algo así, disculpen. Yo lo quise hacer así porque creo que me salió algo parecido. Pero ustedes verán qué tal me salió. Ustedes opinen, comenten qué tal me salió ese símbolo que tiene en su frente. Yo creo que es el símbolo del dragón. Porque más adelante van a ver cómo voy pintando su brazo también, que hay un símbolo. Si ustedes se han dado cuenta, en el dibujo de Gohan, el original, hay un símbolo en su brazo, ¿no? Y en la parte del pecho también. Aquí con el marrón le voy dando las sombras más fuertes. Ustedes van viendo. Ese es en la piel de Gohan, ¿no? Esa sombra lo voy dando con el marrón. Aquí también le voy a hacer su sello en todo el pecho. Aquí le hago una parte del tatuaje que tiene en el pecho. Y le voy sombreando la misma forma que lo hice de su rostro. Le voy sombreando por el pecho, el cuello, su mano, ¿no? Ustedes están viendo. Aquí le voy a hacer el tatuaje. No sé cómo me quedó, pero para mí me quedó más o menos, porque no era así. Pero le quise dar el color, ¿no? De su tatuaje. Ustedes comenten. No se olviden. ¿Qué tal me quedó? Pues ya le hice ahí. Ustedes compararán con el dibujo original. Sé qué tal me quedó. Y aquí seguimos pintando el brazo. ¿No? Miren. Así va quedando. Aquí ya con el brazalete y la parte de su ropa lo voy a pasar celeste, ¿ya? La primera base lo voy a pasar celeste. Aquí le voy dando otro refuerzo más. Para que se note un poquito más el celeste. Y aquí con el azul le voy dando las sombras más fuertes. ¿No? De su traje de hoja. De su brazalete y su traje. Le voy dando las figuras que es de sombreado más fuertes. ¿No? Que sobresalen, ¿no? Son las sombras más fuertes, ¿no? Que sobresalen en su... En su ropaje. Aquí con el morado le voy dando otra profundidad más. Pero con otro contraste, ¿no? De su traje que tiene. Y le voy pasando el color morado. Entonces, ¿no? Le voy pasando encima del azul que le hice. Y en su traje también, ¿no? Para darle ese efecto. Y aquí con el bolígrafo rojo. Le voy dando, ¿no? Y con el marrón le doy el detalle de sombras. ¿Ya? Y aquí con el bolígrafo amarillo le voy dando los rayos de poder. ¿No? Y con... Encontré un resaltador. Y con el resaltador le fui dando... Los detalles por fuera, ¿no? Del poder de Gohan. Le pasé nuevamente para que se note mejor. Y bueno. Ya terminamos con el trabajo. Hasta aquí con mi dibujo. Muchas gracias por compartir. Por suscribirse. Y por darle like. Conmigo será hasta otro próximo dibujo. Bye, bye. Me coming back from home, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on read. Oh, everything is like a test. I like you in my head. I like you in my head. I like you in my head.